Yo a este boquete le tengo mucho trauma Yo creo que me voy a jubilar ya Creo que es de lo más espectacular que te he visto hacer Oficialmente me has humillado públicamente Hay mucha altura Chavales, mi hijo me tiene literalmente por el camino de la amargura Yo no soy Alex Segura, soy Alex Amargura Porque después de hacer el reto Bueno, es que no para de saltar Si es que no para, no para, no para, no para Pero el caso no es que pare o no para de saltar Es que me está suplicando por favor de bajar el boquete Y yo a este boquete le tengo mucho trauma De hecho, ahora te enseñaré lo que me pasó a mí por bajar este boquete Que de hecho es un vídeo que jamás llegué a subir Porque lo grabé con el iPhone, lo subí a TikTok creo o algo así Pero en YouTube nunca se ha visto Porque acabé muy, pero que muy mal Evidentemente no es por capacidad física O sea, mira, bájate Evidentemente yo tengo mucho más pecho Mucha más espalda que tú Yo me quedaba literalmente atascado De hecho, te voy a poner la toma literal Para que reaccionemos juntos Para que veas lo que a mí me pasó Vas a ver la toma y vas a decir Me da igual, le doy o me vas a decir O sea, en verdad me da miedo Yo creo que me da igual Que te da igual, ¿no? Y me guiña el ojo, tú, increíble Vamos a ver la toma primero También para que veáis qué es lo que pasó conmigo Porque idealmente si mi hijo hace este boquete mejor que yo Me supera Al menos en este boquete me habría superado con creces Igual, sí, igual, no Vamos a coger el móvil Mochila DLR siempre preparada Vamos a ver el clip Mira O sea, tú fíjate hasta qué nivel me quedo Mira Has visto como que me quedo levitando Digo, es que no entro Es que no entro ¿Qué es lo que pasa? Que bajar me era completamente imposible Entonces, ¿cuál es el truco que utilicé? Lo que hacía era expulsar el aire Para así que la barriga fuese un poquito más reducida Lo típico que para las fotos de postureo Que te pones más delgado Expulsar el aire y aprieta Pues eso es lo que tuve que hacer yo Para poder bajar por el boquete Pero esto fue lo que pasó, mira, ¿vale? A ti lo bueno es que no te va a hacer falta ese truco Porque eres más chiquitito, ¿vale? Pero mira Mira ¿Has visto como me entra? Mira el culo, mira la espalda Aquí yo estaba ya diciendo Me quiero morir ya Aquí estaba buscando con los pies Pero el problema era que el pecho no me bajaba Es que no De hecho, es que en vídeo ni se aprecia Pero ahora lo verás, ya lo verás Estoy abajo, ¿no? Dios, he hecho pedazos el pecho Mira Vamos a la luz Vamos a la luz, ¿no? Mira, 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 mira He hecho pedazos, ¿eh? Mira, mira, mira el pecho ¿Lo ves? ¿Lo ves? Cuando decía que entraba límite Literal He raspado vivo la espalda Mira, 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 mira Los codos He dado lo máximo de mí Así que creo que me ha ganado Que dejes tú me guste y que me siga Además de que ahora toca intentar subir ¿Quieres verlo? Sígueme Esto era un TikTok como la copa de un pino Pero mira Cuando he dicho que entraba límite Mira, mira, mira Esto fue un ratito después ¿Ves que está más rojo todavía? Ahí me duele Mira el brazo súper raspado Vale, pues creo que me ha ganado viajes tú Me guste y que me sigas por qué la toca Por favor, mira el pecho De verdad, ¿eh? Me está dando un mal cuerpo Solo de verlo Uf ¿Qué acabas de decir? Yo me estoy enfriando Vale, o sea que te la pela completamente Se la pela Es que se la pela De hecho, este TikTok Lo subí Lo paré Y me lo borraron Porque me hice daño en el pecho Y TikTok España es muy sensible Y me lo borraron Entonces, ese TikTok Creo que jamás ha visto la luz O sea, ahora mismo se ha subido O sea, se ha visto públicamente Por primera vez en la historia Ese boquete Que vosotros pensabais que nunca lo hice Sí que lo hice Pero tuvo sus consecuencias Porque lo pasé muy mal No para de saltar Vale, tú lo quieres hacer ¿Lo tienes claro? Sí Vamos a hacer una cosa Te voy a ayudar por aquí A que bajes un poco Vale Pero me tienes que esperar A que bajes para ayudarte Por si lo que sea Porque para poneros en contexto Aunque ya habéis visto las tomas Súper quemadas, por cierto Porque abajo no hay luz Y arriba hay demasiada Hay mucha altura Y son enganches Que no es un rocódromo O sea, todo para engancharte aquí Bueno, que está casi todo roto ya Pero que lo puedes romper Así que voy a dejar una GoPro Aquí grabando Tranquilamente Haces el inicio Pero hasta que no te dé yo El visto bueno no bajas Y ya, esto es lo último Que vas a hacer Sí ¿Te has pensado la respuesta? No ¿No qué? Que vamos a hacer más cosas ¿Qué más cosas? Mira, boquete Bueno, mira No quiero negociar Quiero solamente que hagas esto Que salga bien Y ya está Voy a dejar la otra GoPro Grabando arriba Me haría falta otro miembro De la escuadra aquí abajo Para estar uno arriba Y otro abajo Pero bueno Sada, sin las circunstancias Es lo que hay Vamos allá Mi hijo contra el boquete maldito ¿Vale? Haz el amago primero Quédate semi A ver, a ver Uf, qué miedo De verdad, ¿eh? Pero, ¿por qué vas silbando? Vale Espérate, voy para abajo Espérate, espérate Voy para abajo Voy para abajo ya Quien no quiero Quien quiere No bajes, ¿eh? No me hagas el lío, ¿eh? Espérate, espérate Que está silbando el tío Espero que no me hagas ninguna broma Y bájate el tirón, ¿eh? Que esto es serio Vale Puedes empezar tu bajada El tiempo que me ha arriba Bueno Mira No, no, mira No se está allá abajo El marco lo tiene Pero chiquito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero si ya lo has hecho Pero si ya lo has hecho Si ya lo has hecho No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es mentira Esto acaba de ser Una humillación pública Has tardado nada en hacerlo ¿No te ha dado miedo? No Pero es que Mira los enganches que hay aquí Son buenos enganches Que son buenos enganches Si parecen trozos de chopper ¿Qué pasa? Quieres subir, ¿no? Sí Mira, sube Me pongo abajo por si acaso ¿Ha corrido peligro? Lo has hecho muy bien, ¿no? Sí Vale, a ver, sube, sube Pero Ten cuidado que eso puede romperse La técnica de escalada No, es que se queda muy bien Vale, a ver La subida técnicamente es más difícil Toma Venga 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 Oh, no Esto es una locura Esto es una copia Esto no es Esto es mentira Yo creo que me voy a jubilar ya Creo que estoy mayor Creo que no valgo para nada Nada, broma, broma Os comento Lo que era mi perspectiva De este boquete ¿Qué te crees? Que no te he visto la cabecilla Y de estas tramando cosas Escondido Que coño Que susto más de boca arriba Pensaba que hasta boca abajo Tío, te ha resultado muy fácil, ¿no? Sí Vale, ahora sabiendo que lo puedes hacer Vale Puedes repetirlo Y te lo grabo bien Vale Vale, no, da igual Es que chavales, de verdad Mira, antes de que bajes otra vez Voy a hacer el amago De qué es lo que pasa Cuando intento bajar yo Para que veáis que es verdad Mira, toma, grabame Mira, mira, mira Te hago así, ¿no? Y digo Vale, pues Quiero bajar Entonces, hago así Así que ya Solo con la pierna Mira Solo con la pierna, ¿eh? Mira, mira, mira No estoy apoyando nada, ¿eh? Si hago el amago No te hagas daño Vale Mira Mira, acércate Mira ¿Ves eso que tengo ahí? Las tetas, ¿no? Mira la espalda De otra vuelta por atrás No me he llegado a raspar nada Porque lo he hecho solamente Para que veas cómo Un pelín y no he hecho nada Es que me hace el muro así O sea, se me queda aquí atascado Y luego encima con la espalda Igual Y ya, de cabezón dije Me meto, me meto Aunque me arranque el pezón De hecho, me imaginaba Con un piercing en el pezón Y dije Buah, es que me haría pedazos Es que me haría polvo Y al final por cabezón bajé Pero me hice polvo, o sea Y esto es una cosa Que va en contra de mi principio En plan de Bajar a sabiéndote que te estás raspando Pero estaba en ese momento Que digo Va, casi, casi tal Forceé, me raspé Evidentemente, nada grave Ahora, flipa Cuando llegué a mi casa Y me tenía que duchar Con agua caliente Como picaba todo Eh, vale ¿Te vas a escapar de hacerlo tú solo? Sí Para grabarte desde arriba, ¿sí? Pero bueno, si es que no me da tiempo Ni a preguntar Ve poco a poco, ¿eh? Igualmente, no te confíes No te confíes No te confíes ¿Vale? Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? Sí, pero Venga, yo en esto Hay un boquete aquí Ah, ya te has tropezado Pero todo bien, ¿no? Sí, sí, no me he hecho nada Vale, ¿vos puedes subir? A ver, vea Tengan todas las morcadelas Esas de la parte Me encanta que se le enganche, tú mierdas Muy bien Muy bien ¿Te enganches? ¿Este él? Sí, sí ¿Qué tenemos? Me encanta que se te ocurre Te la venusilla ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué agudo! Eh, tío Es espectacular, ¿eh? Chavales, de verdad Creo que es de lo más espectacular O lo más espectacular que te he visto hacer Desde que tienes existencia en este planeta Porque ya no es que de miedo, de claustrofobia Sino que es que técnicamente es difícil Yo cada vez que hablo, se da la vuelta y se engancha una pared Tío, o sea, ¿a ti te resulta complicado lo que estás haciendo? No ¿Pero tú entiendes que es difícil subir por ahí? Sí ¿Entiendes que a la gente le pueda dar miedo? Que se rompa una mortadela de la pared Que se rompa un ladrillo Aparte que hay que buscar, hay que hacer técnicas Da miedo cuando tiene el pie colgando que no encuentras nada Está igual Está igual, ¿no? Es que haces una técnica increíble O sea, chavales, que también tengo que decir que él hace escalada también Escalo, así que lo tengo más fácil Increíble Que sepas que acabo de quedar humillado ante ti Porque yo en este reto acabé físicamente dañado Y tú literalmente Nada, tú estás muy fuerte Nada, nada, nada Literalmente has cogido el reto, te has meado en él y te has ido Tío, enhorabuena, ¿eh? Y un tío me dejaba loco más Eres un monstruo, tío O sea, de verdad que... Chavales, espero que hacéis un me gustilla Que se lo ha ganado Decidime por comentarios si es normal que un niño de 12 años Se meta por aquí Que suba, que baje Dime sinceramente Bueno, quiero que hagamos una cosa Quiero que me digas Los años que tienes tú que estás viendo este vídeo Da igual si tienes 40, 50, 60, 10, 12, 7, 14, 19 Da igual Dime, Alex Tengo 13 años Y yo eso no lo entiendo Tengo 30 Y tampoco lo entiendo Tengo 10 Y yo sí que lo haría Lo malo es que no puedo comprobar vuestra valentía Tengo que fiarme de vuestra palabra Pero para ver cuántos valientes hay en los comentarios Y cuántas personas serían capaces de bajar por aquí ¿Tú crees que hay mucha gente de tu edad que podría hacer esto? No Ahí sí, obviamente sí va a haber gente que lo podría hacer Pero no, no mucha No mucha O sea, yo de verdad que conozco mucha gente que entrena Y incluso gente adulta Y esto les da miedo Gente adulta me refiero a que entran físicamente Por ejemplo Josefka, Quiñonero o yo Es que por mucho miedo que nos dé Es que nos entramos y lanzamos polvo Me refiero a personas delgaditas Como el J.Moulicolos, por ejemplo Que cuando lo hizo Hacía pim, pam, pum Porque era delgado Pero a gente de mucha edad Le da miedo Y a él no Con buena técnica Con todo Es que el vídeo te lo has zampado en un momento Así que yo creo que Debes hacer algo más Un bonus clip Algo, o sea, esto ya está hecho ¿Qué quieres hacer? A ver No sorpresa Vamos un poco por aquí Donde hemos ido antes El bonus clip no sé lo que va a ser De verdad Para que no sea un vídeo corto Porque creo que se lo ha hecho en un momento Que haga un reto o dos más Y ya está Ya que te gustan las mortadelas de la pared Aquí tenemos muchas Y yo muchas veces Bueno, yo y yo Hemos intentado hacer brazos aquí Pero no nos entran las manos Quizás a ti sí O quizás no Quizás sí A ver, primero sin saltar Ya te he enganchado Hostia, pues sí, eh Margui ¡Wow! Vale, vale Pues tenemos reto ¿Qué mortadelas te gustan? Estas Estas mortadelas, ¿no? ¿Sabes lo que pasa con estas mortadelas? Eso Está bueno Esto ya Ahora Arreglado Pues que Esto es un brazo nuevo, eh Nadie lo ha hecho Es difícil, eh Pero tengo que bombear un poco de arriba No, es que Encima no es pequeño el brazo, eh Bueno, has tocado un poquito el suelo Pero Pero vas bien, ¿no? Sí ¡Dios! ¡Dios! Es que, a ver, mira, grávame Yo creo que no me puedo ni enganchar de parado Mira, coge A ver Es aquí Sí A mí no me entra el dedo, eh Es que, de verdad O sea, mirad mi mano Bueno, es que tienes fuerza, eh O sea, no es normal eso Es que quieras escalar también Mira, espérate A ver si yo aguanto colgado Vamos con la trampa de los pies Que va, que va Que va No aguanto, eh De verdad que no Es imposible Para mí es imposible Mirad cuánticos que parezco Un calamar Espérate Aquí va, aquí va, aquí va En este vídeo estoy siendo Mortalmente humillado Porque escalar podría, por ejemplo En plan Osos ya es demasiado O sea, haz algo ya Que no puedas O sea, si empiezas ahí Tú puedes avanzar en esta vida A ver No, pero no te lo veo imposible, ¿no? A ver, es difícil porque Esto lo has roto yo ¿Esto lo has roto tú? Sí Bueno, pero parece que se rompe un poquito Pero no se rompe entero, ¿no? Chaval, me encanta que se apreciase La dificultad que tiene esto, eh Vale, vale El Joey tan orgulloso de este reto Sí Ahí, esa es buena Muy bien Es que yo me quedo alucinado Chavales, es que no me puedo ni enganchar Vale, que tiene las manos más chiquititas Pero Me duele verlo De nuevo, ¿no? Hoy vas a dormir tú Vamos, de una manera Pero sí que no, no, no es hueco Es que O sea, chavales, para que hagáis una idea Es Ni, ni un Ni la mitad del dedo Bueno, bro Has hecho el brazo Has hecho el retur Has escalado un poco Y has demostrado tener una fuerza Repito, para el que te da curiosidad Mira No es ni medio dedo, eh O sea, estoy con el meñique Y yo así Con las uñitas Está cogido así Que sepas que oficialmente Me has humillado públicamente Has podido hacer un reto En el cual yo quería ir destrozado Has podido hacer retos En los cuales Nadie de la squad De LR Se puede enganchar Y yo estoy flipando Es que, pobre Romeo Porque, claro Teníamos pensado hacer una competición De mi hijo contra Romeo Es que al final Vamos a tener que cambiar Esa competición De mi hijo contra Romeo De mi hijo contra mí O contra Josefka O contra el Quiño O contra cualquiera de las cuas Porque es que a este ritmo Yo tengo tranquilo Sí Te quieres enfrentar a Josefka Vale Vale, ¿no? Te da igual Se la pena todo No, chavales De verdad espero que os haya gustado Estoy flipando Ha hecho poquete Ha hecho escalada Ha hecho absolutamente de todo La obra rusa La obra rusa La ha reventado Y nada Que nos veremos en el próximo vídeo A ver cómo reacciona Romeo A su parkour A ver cómo entrenamos juntos Porque tengo mucha curiosidad De ver a Romeo Que es el niño de 10 años Que hace parkour en el canal Y mi hijo Si quieres verlo Ya sabes Te suscribes Y lo veréis muy prontito Venga chavales Un abrazo muy fuerte Despide el vídeo Despídelo Paz Línea recta Por mucho que quieran Joder con nosotros A día de hoy Nada nos molesta Protegido por Dios Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Subri que te socio comenta Subri que te suscribete Subri que te suscribete